Hola niños, hoy la maestra les quiere enseñar cómo accesar los recursos de estudios sociales. El recurso de estudios sociales se llama Study Weekly y es este ícono que se encuentra aquí en nuestro Clever. Una manera de hacer las actividades que están aquí es entrar a través de Clever directamente y llegar hasta acá. Hoy la maestra por cuestiones de demostración va a entrar directo a través de Clever, pero luego le va a estar dejando el link en Scology. ¿Ok? Entonces entramos aquí, le damos clic sobre nuestro ícono de Studies Weekly, Studies Weekly se llama, y esperamos que abra. La imagen que le ofrece la maestra va a ser un poco distinto a lo que ustedes van a ver como estudiantes. Cuando lleguen aquí se van a encontrar que hay libros de Kinder, Inglés y Español, Primer Grado, Segundo Grado. Tenemos la versión en Español, tenemos la versión en Inglés. Vamos a ir a la versión de Español, escogemos nuestro libro. ¿Ok? Este es el libro con el que vamos a trabajar en Español. Abrimos nuestro libro. Y la maestra le tiene tres asignaciones que ya les publicó. Bienvenidos a Segundo Grado, donde se encuentran los Estados Unidos y Reglas y Responsabilidades. Porque cada semana es una publicación que había que leer. Si ustedes ven, esas son publicaciones bastante cortas. Vamos a ir a ver a Bienvenidos de Segundo Grado. Al llegar aquí, vamos a leer los artículos que se encuentran acá. Este libro va a ofrecer de que ustedes puedan ganarse unas monedas. ¿Ok? Si comienzas a leer el libro y hacer las actividades. Mientras más actividades se hagas del libro, más de las monedas vas a ganar. ¿Ok? Yo después les explico qué se puede hacer con esas monedas. Aquí tenemos. Bienvenidos a Segundo Grado. Bienvenidos una vez más a otro divertido año escolar. Este año, Studies Weekly te ayudará a aprender más acerca de tu comunidad, tu estado, tu país y tu mundo. Aquí al lado es que le vamos a dar Next para continuar nuestras páginas. ¿Ok? Ahora viene B, va bajando así, va bajando así, hasta, llega, hasta abajo. Una república es un país en el cual las personas eligen líderes para que los representen en el gobierno. La palabra indivisible significa que nuestro país no puede ser dividido ni separado. Autonomía quiere decir libertad. Justicia significa igualdad para todos. Yo prometo lealtad a la bandera de Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todo. Esto en inglés se llama The Pledge to the Flag y es lo que recitamos todas las mañanas cuando vamos a la escuela. Pero en inglés. ¿Ok? Next. Ser honesto es muy importante. A veces es difícil decir la verdad. Especialmente si hiciste algo que no deberías haber hecho. Pero si siempre dices la verdad, las personas sabrán que estás esforzándote por ser un buen ciudadano. ¿De qué otras maneras puedes ser un buen ciudadano? Cuando juras lealtad a la bandera prometes ser leal a la bandera y a nuestro país. Un juramento es una promesa. También puedes realizar un juramento a tu estado. Tejas tiene una bandera y un juramento. Vamos a leer el juramento a la bandera de Texas. Honro a la bandera de Texas. Yo juro lealtad a Texas, un estado bajo Dios, uno e indivisible. El próximo artículo es el águila calva. El águila calva es un símbolo de los Estados Unidos de América. ¿Sabías que Benjamin Franklin pensaba que el pavo debería de ser nuestro símbolo nacional? Él decía que las águilas se encuentran en muchos países, pero que los pavos salvajes se encuentran solo en América. Otras personas pensaban que el águila era la mejor opción porque es un árbol fuerte y valiente. El águila calva representa la fuerza y la valentía de los Estados Unidos de América. Este es el símbolo de los Estados Unidos de América. El águila calva. Hola. Este año, Studies Weekly te contará la historia de nuestro increíble país, los Estados Unidos de América. Niños, ¿han descubierto aquí que puede pasar algo? Que yo puedo poner que esto me lo lea el libro. Si yo voy aquí y le doy clic a este play. ¡Hola! Este año, Studies Weekly te contará la historia de nuestro increíble país, los Estados Unidos de América. Aprenderás acerca de algunos héroes americanos y cómo con su ayuda, América se convirtió en un grandioso país. Esperamos que disfrutes de leer nuestras historias americanas. Esperamos que disfrutes de leer nuestras historias americanos y cómo con su ayuda, América se convirtió en un grandioso país, los Estados Unidos de América. Resulta que cada página que vas leyendo estás recopilando monedas. Vamos a ver el instructivo. Lee este fragmento que explica por qué el águila americano fue una buena elección para ser nuestro símbolo americano. Escribe una oración acerca de cómo puede ser un buen ciudadano. Muy bien. Entonces, la actividad de hoy va a ser, niños, que ustedes escriban una oración acerca de cómo puede ser un buen ciudadano. ¿Ok? Luego que terminemos de hacer todo esto, de leer toda la actividad, vamos a tomar un test. Vamos a mostrarles de qué trata el test. ¿Ok? El test va a tener algo para completar aquí. Ser significa decir la verdad de todo momento. Yo tengo que llenar este espacio en blanco escribiendo qué palabra va a caer. Ahora, aquí es para completar esta oración. La libertad significa, y tenemos para escoger, ser libre, justicia o verdad. Se recuerda que la maestra le venía modelando que siempre debemos de tomar nuestras respuestas en base a lo que leímos. Así que leen varias veces esta elección antes de venir a hacer el test. Otra pregunta. ¿Qué pájaro es un símbolo de los Estados Unidos? ¿El pavo, la paloma o el águila calva? Mmm. ¿Qué es un juramento? ¿Una bandera? ¿Una promesa? ¿Un pájaro? Niños, tienen que prestar mucha atención a la lectura antes de venir aquí a responder. ¿Ok? ¿Un país en donde las personas se eligen, los líderes se denominan? ¿La lealtad? ¿Estados Unidos de América o una república? Bueno, niños, yo espero que ustedes hayan leído muy bien para que puedan venir a hacer este test. ¿Ok? Entonces, esto fue porque la maestra hizo una prueba, ella puede hacerlo, no le va a afectar las notas, ella no está estudiando, pero ustedes sí. Entonces, yo no hice ninguna respuesta, yo no escogí ninguna respuesta, y para mí está bien porque esto simplemente era una prueba para mostrarles. Después que ustedes completen el examen, le va a mostrar exactamente cuántas preguntas buenas recibieron, y éste respondieron. ¿Ok? Bueno, niños, esta es la explicación de la clase de hoy, y ya saben cuál es la actividad para hoy. Continúen haciendo la actividad de la pregunta que le está haciendo, y le va a preguntar la maestra. Y también recuerden que tienen que, para el día de hoy martes, hacer ese test de la primera lección.